Cuando empecé a estudiar medicina, mi intuito era ayudar a la gente. Entonces, cuando me enteré de este proyecto, yo dije que quiero hacer algo, quiero hacer una medicina más humanizada. Entonces, eternizarte es una oportunidad para hacer eso. La concepción del proyecto surge en 2015, el proyecto Eternizarte Cardio, donde combinamos técnicas específicas de clown para palhaços, que se trata de autoconhecimento del alumno y de cómo se va relacionar en esta interfase específicamente con los otros alumnos, las crianças que van a participar del proyecto, procurando qué? A partir de esta técnica, desarrollar las conductas saludables, actividad física, alimentación y de una forma lúdica, trabajar con la comunidad y la prevención cardiovascular. La idea de Eternizarte es siempre promover salud, no hablar somente de enfermedades, pero promover una salud donde las personas puedan tener una calidad de vida, un bienestar tanto social, como físico, como emocional. Entonces, atingiendo este alvo, a gente sale feliz. A gente planeja un montón de cosas, pero en la hora, alguna cosa puede suceder y ser totalmente diferente. Y es muy genial, porque la vida es así. Entonces, a gente no tiene como estar planejando mucho, pero por más que a gente planeje, es muy bueno poder interagir con las personas y saber que, incluso no saliendo como a gente tenía planejado, da certo. Una cosa es que la el profesor está hablando todos los días sobre lavar las manos, sobre comer unas frutas, pero ahí viene una persona diferente, que no es del convívio de ellos, y habla sobre eso. Para ellos es más rápido el raciocínio, ellos van a entender más rápido, van a comprender más rápido, y van siempre asociar la alimentación a esa persona o por qué tengo que cuidarme a esa persona que me hizo rir, me hizo brincar conmigo y, aún así, me enseñó alguna cosa. Ahora yo me estoy formando como médica y en mi formación, yo tengo ese contacto con los niños y es algo que voy a llevar conmigo. Y como clown, nosotros nos comportamos como niños. Ese niño interior, nosotros sacamos afuera. Entonces, como que nos ponemos al nivel de los niños y soy yo cuando tenía 5, 4 años. Entonces, es ese sentimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!